Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llegó hasta el alma La gran tirana Cada cual en este mundo Cuenta el cuento a su manera Y lo hace ver de otro modo En la mente de cualquiera Desencadenas en mí Venenosos comentarios Después de hacerme sufrir El peor de los calvarios Según tu punto de vista Yo soy la mala Vampireza en tu novela La gran tirana Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Según tu punto de vista Según tu punto de vista Yo soy la mala Vampireza en tu novela La gran tirana La gran tirana Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Estando� Me salió ganando